Hola que tal, bienvenidos a la nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de para qué sirve y cómo se utiliza. Así que vamos a ver. Hola a todos, hoy vamos a hablar de la gentamicina. Este antibiótico es bastante fuerte y se usa para tratar infecciones graves causadas por bacterias. La gentamicina es muy útil para combatir infecciones del tracto urinario, infecciones respiratorias fuertes y algunas infecciones de la piel. También se puede usar en casos más serios como infecciones del corazón o del sistema nervioso central. ¿Y cómo funciona? La gentamicina actúa como un bloqueador impidiendo que las bacterias produzcan las proteínas que necesitan para crecer y multiplicarse. Así ayuda a que tu cuerpo elimine la infección. Hablemos de la dosis y cómo se toma. Es importantísimo que sigas las instrucciones de tu médico al pie de la letra. Normalmente la gentamicina se da a través de inyecciones. Al principio la dosis suele ser más alta para atacar la infección rápidamente. Luego se baja a una dosis de mantenimiento. No podemos olvidar los posibles efectos secundarios. Algunos de ellos pueden ser náuseas, vómitos, pérdida del apetito y, en casos poco comunes, problemas en los riñones o en la audición. Es súper importante que le avises a tu médico si tienes alguno de estos síntomas. Recuerda, siempre sigue las indicaciones de tu médico y no te mediques por tu cuenta. La gentamicina puede ser muy efectiva, pero solo si se usa de la manera correcta. Para resumir, la gentamicina es un antibiótico potente para infecciones graves. Asegúrate de tomar la dosis indicada y estar atento a cualquier efecto secundario. Gracias por ver este video, cuídate mucho y hasta la próxima. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios la razón por la cual estás utilizando este medicamento.